¡Largaron el premio Babington! Primer turno. Se quedan los partidores el 8, Bessanaín. Al tiempo que sale a hacer rápidamente la delantera, el número 2, Great Allison. Abierta a cargar y pasa a comandar el número 10, Kich Lorraine. Más abierta lo viene haciendo el 7, Pampitanip. Recorre los primeros metros de carrera con el 10, Kich Lorraine como puntera. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 7, Pampitanip. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 3, a medio cuerpo lo viene haciendo el 2, Great Allison. Más abierta viene avanzando el 5, 6, Bella. Están en la señal de los 600, siempre con el número 10, Kich Lorraine como puntera. Mantiene ventaja sobre el 5, 6, Bella. Las competidoras de la décimo tercera carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Abierta el número 10, Kich Lorraine. Pequeña ventaja sobre el número 1, Marone. Que empare aquí pasa a comandar. Más abierta el 5, 6, Bella. Se manda por dentro el número 3, Hot. Desde el fondo lo viene haciendo el número 6, Auron. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Con el número 1, Marone en la vanguardia. A rigor del látigo, mantiene ventaja sobre el 5, 6, Bella. Abierta, va resueltamente en busca de la vanguardia. El número 6, Auron. Último 100 metros de carrera. El 1 con más puntera mantiene ventaja. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 1, Marone con apreciable ventaja sobre el 6, Auron. Y cruzaron el disco. ¡No! 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 Gracias por ver el video.